¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Té Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Hurrán! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Róa! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Terrible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí El huevo dino sorpresa Bebé dino roo 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 Bebé dino roo 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 Bebé dino roo 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 Dino roo 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 rami... ¡Mamidino roo 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 roo! Dimлу roo 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 brachiosaurio Ruge Papi dino roo roo roo... Papi dino roo 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 Papi dino roo roo roo... ¡Tricera tops! Ruge Abuela Dino Ro Ro Ro, Abuela Dino Ro Ro Ro, Abuela Dino Ro 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 Ro, Teranodonte, ruge Abuelo Dino Ro Ro Ro, Abuelo Dino Ro Ro Ro, Abuelo Dino Ro Ro Ro, T-Rex, ruge A cazar, Ro Ro Ro, 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 a cazar A escapar, corre, corre, a escapar Bebe Dino, roar, roar, roar Bebe Dino, roar, roar, roar Bebe Dino, roar, roar, roar ¡Velociraptor, brujen! Mami Dino, roar, roar, roar Mami Dino, roar, roar, roar Mami Dino, roar, roar, roar Brachiosaurio, ruge Papi Dino, roar, roar, roar Papi Dino, roar, roar, roar Papi Dino, roar, roar, roar Triceratops, ruge Abuela Dino, roar, roar, roar Abuela Dino, roar, roar, roar Abuela Dino, roar, roar, roar Teranodonte, ruge Abuelo, dino, ra, ra, ra Abuelo, dino, ra, ra, ra Abuelo, dino, ra, ra, ra T-Rex, ruge A cazar, ro, ro, ro A cazar, ro, ro, ro A cazar, ro, ro, ro A cazar A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar ¡Ya! ¡Salmos ya! ¡Rol, rol, rol! ¡Salmos ya! ¡Rol, rol, rol! ¡Salmos ya! ¡Rol, rol, rol! ¡Salmos ya! ¡Yu! ¡Se acabó! ¡Rol, rol, rol! ¡Se acabó! ¡Rol, rol, rol! ¡Se acabó! ¡Rol, rol, rol! ¡Se acabó! ¡Ruje! Bebé Auto Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé Mami auto bum rum rum Mami auto bum rum rum Mami auto bum rum rum Mami Papi auto bum rum rum Papi auto bum rum rum Papi auto bum rum rum Papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, pum brum brum, a escapar Sigue corriendo A escapar, pum brum brum, a escapar A escapar, pum brum brum, a escapar Autobum rum rum bebé Mami autobum rum rum Mami Autobum rum rum Papi autobum rum rum Papi Abuelita auto rum rum Abuelita auto rum rum Abuelita Abuelito Auto rum rum Abuelito auto rum rum Abuelito auto rum rum Abuelito A conducir A conducir A conducir A conducir ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Rum! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela ¡A veelan! Tiburón abuelo, tuturú, abuelo. A cazar, tutururuturú, a cazar, tutururuturú, a cazar, tutururuturú, a cazar. ¡A escapar, tutururuturú, a escapar, tutururuturú, a escapar! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡Hazkabar! ¡Hazkabar! Tiburón bebé, duru-turú, tiburón bebé, duru-turú, tiburón bebé, duru-turú, bebé. ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡A cazar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡La familia dedo! Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve y para ¡Wow! ¡Quiero jugar! ¿Dónde está Papi Dedo? Papi Dedo, Papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Mami Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? ¡Ajá! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y bebé dedo. Somos la familia dedo. Mueve, 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 mueve tus deditos. Mueve, 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 mueve y para. Sonidos de animales. Oigan, que escuchan. ¡Ajá! 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 Oink, oink. Du, 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 du. Sonidos de animales. Adivinemos. El pato en la granja. Cuá, cuá, cuá. La vaca en la granja. Mu, mu. El cerdo en la granja. Oink, oink, oink. Cuá, mu, mu, oink. Cuá, mu, mu, oink. Tres, mu, mu. butch. Du, 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 du. Roar. 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 Du, 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 du. Squee, squee. Squeeze, squee. Squee, squee. Du, 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 du. U-U-A-A, 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 Du-du-du-du-du, sonidos de animales. Adivinemos. El león en la selva, la cotorra en la selva, el mono en la selva, U-U-A-A, Roar, squee, U-U-A-A, Roar, squee, U-U-A-A, ¡Buen trabajo! ¿Qué animales se escuchan por la noche? Tu-ru-ru-du-du, ju-ju, Tu-ru-ru-du-du, ju-ju, Tu-ru-ru-du-du, ss, 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 Tu-ru-ru-du-du, au, 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 Tu-ru-ru-du-du, sonidos de animales. Adivinemos. El bumbo en la noche, U-U-U-U, La serpiente en la noche, ss, 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 El lobo en la noche, au, u, ss, au, u, ss, au, u, ss, au, u, ss, au, u, El buggy de la selva Bum, bari, bum, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chacayá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bari, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chique aquí, con un chacayá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum Bum, bum Boogie, boogie Bum, bari, bum Bum Boogie Boogie Bum, bari, bum Bum Boogie 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 Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que la mando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum boogie boogie bu Bumbari bum bum boogie boogie bu Bumbari bum bum boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que la mando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum boogie boogie bu Bumbari bum bum boogie boogie bu Bumbari bum bum boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Bumbari bum bum boogie boogie bu Bumbari bum bum boogie boogie bu Bumbari bum bum boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! Buses de colores Tubi, tubi, tuba, bus de colores Tubi, tubi, tuba, ¡Vamos! Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores Brum, brum Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado Morado Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo 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 ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Morámonos Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh Comidas coloridas Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A comer Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos luego de comer A limpiar, a limpiar, a limpiar ¡Limpiemos los platos! ¡Lalalalalalalalalalala Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! Sí, son todas muy deliciosas Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Den vueltas! ¡La canción de los números! ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Números, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez! ¡Rrr! ¡Diez! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Números, uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, la, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 y... ¡Diez! Adivina los animales Juguemos a adivinar los animales ¡Adivina los animales! ¡Los animales! Melena dorada, rugido furioso Dientes filosos Él es el rey Adivinen qué animal será ¡Es un león! ¡Ror, ror, ror! ¡Ror, ror, león! Rey de los animales ¡Ror, ror, león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Ror, ror, león! Rey de los animales ¡Ror, ror, león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno! Le gusta el lodo y tiene mala vista ¡Auch! Dos cuernos muy filosos en su nariz Adivinen qué animal será ¡Es un rinoceronte! Pisa, 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 pisa Adivinen qué animal será ¡Es un elefante! Swish, swish, swish Mueve su trompa El elefante mueve su trompa ¡Bailemos! ¡Sí! Mueve su trompa El elefante mueve su trompa ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno otra vez! ¡No, es mi turno! ¡Bueno! ¡Decidamos girando la ruleta! ¡Sí! Pico y garras, alas gigantes El cazador del cielo Adivinen qué animal será ¡Es un águila! ¡Cop, cop, cop! ¡Cop, cop, águila! El cazador del cielo ¡Cop, cop, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Cop, cop, águila! El cazador del cielo ¡Cop, cop, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Fue muy divertido! ¡Volvamos a jugarlo otro día! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!